¿Qué tal? Bienvenidos al Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. Mi nombre es Antonio Atolini y hoy vamos a hablar de cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? ¿Por qué es importante hablar del cambio climático? ¿Y qué significa realmente el cambio climático no solamente para el mundo, no solamente para México, pero principalmente para Morelos? En esta mesa tenemos a cuatro expertos y expertas que nos van a platicar no solamente qué es, sino de qué manera podemos nosotros reconciliar nuestra vida diaria, no solamente en términos individuales, sino comunitarios, para que el cambio climático, que es nuestra principal amenaza en este siglo XXI, podamos cambiarlo, mejorarlo y hacer de esto un frente unido para que tengamos todos una vida mejor. Dicho lo anterior, quiero avisar de algo que nunca he hecho, pero que creo que es importante aclarar. Yo voy a tomar un papel, porque es luego van a creer que yo digo eso. Yo voy a tomar un papel en donde todos los cuestionamientos que generalmente se hacen al cambio climático, que es un fenómeno recurrente en la discusión pública, existen para tratar de desbancarlo. Un amigo mío me dio la inspiración para hacer esto, entonces, dicho lo anterior, quiero que me entiendan en ese papel. Pasemos ahora a la presentación de los invitados, a los que creo que les voy a divertir mucho en esta emisión y espero que ustedes también se queden con nosotros. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Belén Vázquez Rodríguez, quien es ingeniera y abogada y vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Belén, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Doctora Ana María Castro Méndez, doctora en Derecho y Globalización. Además, ya ha venido al programa, entonces tenemos otra vez invitada de lujo, de nuevo en el programa de Estado de las Cosas. Es doctora en Derecho y Globalización, catedrática a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, imparte la materia de Desarrollo Sustentable en la Licenciatura de Seguridad Ciudadana. Su línea de investigación es de Derecho y Acceso a la Información en materia de cambio climático. Doctora, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Tenemos también al biólogo Francisco Flores Galicia, quien es egresado a la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAM, aquí en Morelos, y ha hecho investigación en ecología genómicas y en el área de las ciencias biomédicas en el Instituto Nacional de Cancerología. Bienvenido. Gracias. Y por último, pero no menos importante, el maestro Flavio Márquez Torres, estudiante de doctorado en Ciencias Naturales del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación de la UAM, cofundador de la Asociación Civil Paisajes Manejo Integral, y además fue reconocido con el Premio Estatal de la Juventud 2016 y el Premio UVM del mismo año por su trayectoria en la restauración y conservación de ecosistemas. Maestro. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar aquí. Bueno, dicho lo anterior, vamos a hacer la única regla que este programa tiene, ya se la saben, que es la regla del minuto. El minuto. Además aquí ya la rayé porque estaba tratando de desestresarme un poco. Ya la rayé, pero vamos a empezar con esto. Tienen ustedes un minuto para hablar de manera libre sobre el tema de cambio climático en el mundo, en México, en Morelos o en donde quieran, para poder darle a la audiencia un mínimo breviario que nos ponga un piso común sobre la discusión. Entonces vamos a empezar en el sentido de las manecillas del reloj. Por favor, Belén, un minuto. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo veo que mis compañeros tienen una especialidad muy científica y eso me da gusto porque mi primera formación es en ese sentido, en la ingeniería química. Y bueno, mi tema que quisiera abordar, especialmente en esta mesa, es más social y político porque yo considero que ahí es donde se encuentran muchos problemas para la aplicación de medidas del alivio del cambio climático. El debate en sí del cambio climático yo lo considero un poquito aparte porque indistintamente de que si existe existe, hasta los científicos tienen este debate, algo está pasando en el clima, están cambiando nuestras estaciones, están cambiando nuestra densidad pluvial, está escaseando el recurso acuífero, nuestros mantos hídricos se están desgastando, se están contaminando y bueno, considero importante hacer conciencia en el tema, sobre todo en la sociedad, pero sobre todo también y muy relevante el tema político y que los funcionarios sepan que el tema es prioritario. Correcto. Muy bien. Ahorita debateremos eso. Adelante. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal? Igual, gracias por la invitación. No, de nada, gracias a ti por venir. El tema que me gustaría abordar principalmente sería en cuestión del aprovechamiento de las nuevas tecnologías que han estado creciendo, el aspecto científico que tiene que ver en cuanto al cambio climático, en el uso de microorganismos que pueden ayudar a mitigar esos efectos y bueno, sobre todo en hacer hincapié en que se tiene que aprovechar el talento que existe en el país, aprovechar las tecnologías y la infraestructura que tenemos y sobre todo darle como mayor inversión para que estos se puedan desarrollar ampliamente. Ah, perfecto. Muy bien. Maestro. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Yo sí creo en el cambio climático. ¿Ah, sí? ¿Como acto de fe? Sí. Pero creo que estamos a tiempo todavía para mitigar, para detener un poco los efectos que son innegables, van a ser, acaba de haber efectos, va a haber efectos, pero creo que estamos a tiempo. De aquí al 2050 creo que podemos mitigar con acciones, con tecnologías, con acciones de restauración ecológica, con acciones de concientización, sea político, ambiental, para la educación. Creo que podemos salir avantes en este tema. Ok. Ahorita vamos a discutir justo eso. Doctora. Pues, ¿cómo están todos? Hola. Encantada de estar aquí otra vez. Encantada de tenerte aquí. Bueno, pues a mí me toca la parte jurídica, ¿verdad? Vamos a ver por qué está establecido este concepto de cambio climático en nuestra legislación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué ya hay normas y reglas que nos van a decir qué hacer para mitigar todo este cambio? ¿Sí? Entonces, si el cambio climático no existiera, pues simplemente no habría normas ni reglas, ¿sí? Y como sí existe, debemos de adaptarnos a ellas y para esto hay normas y reglas, como vuelvo a mencionar, que nos propone, ¿verdad?, nuestro sistema jurídico y lo mejor es participar en ello, como decía la doctora especialista también en el tema, participar en ello y generar políticas públicas que nos lleven a mitigar los efectos del cambio climático. Este cambio, que sea lo que sea, nos está afectando a todas las comunidades y, sobre todo, a las más vulnerables. Muy bien. A ver, antes de yo empezar en mi papel de Antonio Trompolini, por Trump, quiero decir una cosa que sí es importante. En efecto, el tema tiene una relevancia internacional, nacional, pero además en Morelos, esto sí es un dato importante que hay que decir, el Plan Estatal de Desarrollo incorpora un específico rubro que se dedica al combate del cambio climático, de la promoción de usos y energías alternativas. En efecto, dice tal cual promover mejores prácticas culturales. Para que vean nada más en términos de lo que engloba el desarrollo sustentable, es promover mejores prácticas culturales, políticas públicas y uso extensivo de tecnologías que fomenten el respeto por el ambiente, el uso ordenado del agua, energías limpias y el reciclado de desechos sólidos. De hecho, también, esto tiene que ver porque ahorita incluso en la Ciudad de México está por entrar un programa de reciclado muy importante que tiene que ver con desechos sólidos. Entonces, sí hay ciertos espacios, Morelos es uno de ellos, que ha incorporado a la norma, que ha incorporado a su eje rector de desarrollo el tema del cambio climático. Pero aquí yo voy a ser la voz de quienes dicen, ¿y eso con qué se come? Entonces, digamos que llegué yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Soy Antonio Trompolini, no tengo idea de qué están diciendo, pero lo que yo sí sé es que el cambio climático es una mentira, es un mito genial, no existe, siempre ha sucedido así. A mí mis papás me platicaban de las estaciones, cómo cambiaban y cuando llovía dejaba de llover. Mis abuelos igual. Aquí me dijeron una vez que nevó, ¿cómo va a haber cambio climático si aquí neva? No existe el cambio climático. ¿Qué me contestarían de entrada si alguien llega y les dice esto? ¿Yo? No se peleen, no se peleen, adelante, por favor. Aquí está la norma. Dice que sí. Pero la norma puede ser una construcción donde un delirio colectivo nos diga a todos, vamos a legislar sobre algo, pensamos que existe, pero ¿cuál sería la manera en la que tú, a mí o a alguien atrás de la audiencia le dirías, el cambio climático existe y no solamente existe, es importante? Claro, veamos esto, ¿no? Los cambios climáticos vienen sucediendo desde siempre, ¿no? Nuestro planeta se ha ido adaptando en base a cambios climáticos. ¿Qué es lo que sucede? Este fenómeno es el calentamiento global y eso es lo que impacta al ser humano, ¿no? Como especie. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, tus abuelos efectivamente sabían cuándo iba a llover y cuándo no. ¿Ahora lo saben? No lo sé, tendremos que preguntar a los abuelos. Exactamente, no se sabe, el campesino tiene una fuerte problemática, se suscitó aquí, estaba pidiendo las ayudas para los abonos, ¿no? Antes de que iniciara la época de lluvia, ya llegó la lluvia, necesitamos los abonos, ¿no? Está programado hasta para julio, ¿no? Mediados, pues no, la estación cambió, entonces son problemas sociales que se están suscitando por el cambio del clima. Pero, ¿tenemos evidencia suficiente para poder decir que eso significa que es un cambio planetario o simplemente en Morelos dejó de llover un mes y ya hay que adaptarnos y en cinco años nos estableceremos otra vez? Yo otra vez en el papel de tromponín. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un niño de cinco años está enfermo, tú mires la temperatura y ves que está aumentando su temperatura y está cambiando también su expresión, su piel. Tú no te preguntas si el niño está enfermo o no. Tú estás viendo que está habiendo un cambio y que tiene una sintomatología. Eso está pasando con el planeta. Tiene todos los síntomas de un cambio y ha habido cambios ya en el planeta, han pasado por diferentes eras, cambios de clima y está sucediendo ahorita. Pero, ¿a poco tenemos un termómetro que así puede venir todo el ciclo de la Tierra? Sí, claro. De hecho, tenemos de manera física el planetario aquí en Acapancingo. Pero tú puedes ir y ver cómo ha cambiado el clima a través de los siglos y cómo está aumentando ahorita desmesuradamente comparado con otras eras que ha vivido la Tierra. Entonces, es inminente un cambio. Yo diría que más allá de que si hay un cambio climático o no lo hay y las causas y cuáles son, evidentemente está pasando algo que nos pone en riesgo. La subsistencia del ser humano está en riesgo y, bueno, obviamente todas las especies. Si nos declaramos... Pero las especies nacen, mueren, crecen, se reproducen y suceden y se extinguen sin que nosotros sepamos nada. ¿Por qué me vas a decir que el cambio climático pone en riesgo las especies? No, pone en riesgo la subsistencia de todas las especies que existen en el momento, de las que conocemos. La vida como la conocemos está en riesgo. Con el solo hecho de saber eso, tenemos que tomar medidas, indistintamente de la causa, de dónde viene. Yo creo que sí es importante estudiarlas también porque hay que tomar medidas en consecuencia. Sin embargo, el debate de si existe el cambio climático o no, o de dónde viene, debería ser desplazado por el que vamos a hacer porque nuestra subsistencia está en peligro. No solo la del ser humano. Vámonos con esa idea. Tenemos que despedir este primer bloque del Estado de las Cosas. Vamos a regresar al siguiente. Vamos a seguir discutiendo. Otra vez yo en el papel del abogado del diablo en el que no me convence esta agenda de cambio climático para la discusión. Sin embargo, con cuatro expertos aquí, yo creo que al final tendremos un resultado muy positivo. Yo soy Antonio Atolini, como Atole, pero con doble T. Regresamos al siguiente bloque en el Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. No se vayan. Qué bueno que están de regreso con nosotros en el Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. Y esa cosa de la que estamos hablando ahora es el cambio climático. Y durante el corte tuvimos una discusión importante que creo que vale la pena traer a la mesa porque es confuso, incluso para gente sofisticada e interesada en el tema, ponerse de acuerdo sobre las mismas definiciones. Yo creo que esto es parte de lo que queremos hacer en el Estado de las Cosas, poder ofrecer un vocabulario común para poder entender, para que gente como Antonio Trompolini, cuando llega a la mesa y les diga que el cambio climático no existe y esto es un invento de los chinos para ganar la guerra comercial, nos puedan contestar. Pero doctora, usted tenía ahorita un dato que queríamos sacar a la mesa. Estábamos con Belén, lo digo para recuperar ese momento, si se me olvida me digan, pero estábamos con un asunto ahorita con Belén discutiendo sobre la importancia política y social que esto tiene, la que verdaderamente existe, el cambio y que hay implicaciones que ponen en riesgo a las especies. Eso realmente es porque el sol está un grado más caliente en una playa y entonces vamos a tener el día después de mañana y nos vamos a inundar todos como se ve en la película y eso va a suceder en la vida de mis hijos o mis nietos. O sea, ¿estamos ante un peligro así de inminente como para salir a la calle y hacer un búnker en contra de la inundación? ¿O sí hay, o existe otro tipo de realidades? La realidad es que está medido, que va a pasar, ahorita se han hecho aproximaciones al 2050, la temperatura en México puede variar de 0.8 grados a 6 grados en este plazo. Y 6 grados es brutal, ¿no? Es un caos en todos los sentidos. Sin embargo, todo esto se puede mitigar, por eso se están tomando medidas desde la legislación y desde las instituciones para mitigar este proceso que es inevitable, la temperatura va a aumentar de por sí, pero qué tanto aumenta depende mucho de la actividad humana. Y estos ecosistemas, biólogo Francisco, estos ecosistemas, ¿qué tan sensibles son para el cambio climático? Porque según yo, las cucarachas resustieron el meteorito en contra de los dinosaurios y todos los insectos que en este planeta existen, acuérdense, estoy en mi papel, ¿no? Todos los insectos que tienen una resiliencia brutal ante la adversidad de ecosistemas, ¿realmente el cambio climático, la variación de las temperaturas, o lo que sea que ustedes, científicos locos, me estén diciendo en esta mesa, ¿realmente ponen en peligro ecosistemas tan grandes como para decir, inminentemente tenemos un riesgo de extinción de ellas? Sí, sí hay un riesgo como tal, porque, por ejemplo, el hecho de que los océanos ganen temperatura los convierte en un caldo de cultivo idóneo para que nuevas bacterias se desarrollen. Un caso de esta bacteria es el vibrio, que causa gastroenteritis, cólera, y imagínate, ¿no? Este, en lugares donde de por sí no hay un saneamiento de agua, donde hay agua, escasez de agua potable, llegan estas bacterias, puede causar una pandemia. Además, el desarrollo de nuevas bacterias, de hongos, de virus que se benefician con el aumento de la temperatura puede destruir cultivos. ¿Y qué nos trae esto? Bueno, una mayor demanda de estos cultivos que son afectados por plagas y una escasez de alimentos. Entonces, ya hay una cuestión de problemas, ya de hambruna, ya hablas de hambruna. Entonces, tú me estás diciendo que el cambio climático no solamente es una amenaza posible a las especies y animales de nuestro planeta, sino que también es una amenaza real y concreta a la humanidad en sí, a partir, no porque nos vayamos a morir de calor en la parte, sino por un tema de soberanía alimentaria. De salud y de... Es un invento, es un invento, eso no es cierto, pero maestro, tráteme de convencer. Retomando el punto de la extensión de las especies y retomando con los ecosistemas marinos, es que la acidificación de los mares con la acidificación de los mares... ¿Qué perdón? ¿Por qué me hablas con esas palabras tan complicadas que yo entiendo? La acidificación de los mares es la absorción del dióxido de carbono, bueno, la absorción en el mar, la acumulación del dióxido de carbono. Ahora, esto provoca que el pH del agua aumente y que las especies marinas, tanto vertebrados como, más principalmente los vertebrados marinos, son muy sensibles. Entonces, la pérdida de especies por la acidificación y el aumento de la temperatura en los mares va a ser, o es brutal ya. Nos vamos a los ecosistemas terrestres, también es... A lo mejor no lo vemos, ¿no? Decimos, ah, mira, todavía hay elefantes, todavía hay jirafas. Sí, son especies que a lo mejor son más resilientes, pero hay especies como los microorganismos, los insectos, invertebrados, aves, mamíferos, que son más pequeños, que son menos resilientes, y son los que se están extinguiendo a mayor tasa de extensión. Pero, maestro, a ver, México es un país relativamente pequeño. Este problema global, pues que lo resuelva China, o que lo resuelva México, o lo que resuelva los países de Europa. Doctora, México no tiene nada que hacer en el cambio climático. No está realmente generando un problema. ¿Dónde está nuestro país en el cambio climático? Según yo, estamos bien. A ver, que me corrija la experta, pero creo que México genera el 1.6% de las emisiones globales. De hecho, ese boletín de propaganda también me lo dieron aquí. Lo tengo. Justo es el dato 1.5. Sí, 1 punto por ahí, ¿no? Es el país doceavo que emite mayores emisiones. Con 1.5 somos el decimosegundo del mundo. Así es. Pues imagínate las potencias. Estados Unidos es el principal con un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. No, preocúpate. Entonces, ¿participamos dentro de esa masiva contaminación ambiental? Así es. El dato curioso es que las potencias, o sea, las emisiones que más emiten, valga la redundancia, es por la generación de energía eléctrica. Y nosotros es por el parque vehicular. Ah, ¿de verdad? Así es. O sea, además, entonces ustedes se van a meter contra mi carro. Me van a decir que con mi coche se van a meter. A ver, esto es en serio. O sea, me están atentando contra mi espacio de privilegio. ¿Cómo les pone eso? ¿Qué les pasa? No, no somos nosotros. Nosotros no tenemos nada. Y a ver, ¿y eso cómo se puede resolver? Porque, a ver, si es un asunto de industrias, por ejemplo, pues meto lo que llaman el impuesto verde, una serie de regulaciones fiscales que hacen que las empresas, entonces se nivelen a un nivel de producción que es óptimo socialmente, pero ¿cómo le hago para un parque vehicular que son, creo que, 30 millones de automóviles, que son 30 millones de personas o más, las que dependen de eso? Lo que comentaba con mis compañeros antes de iniciar. Si tú tienes una cultura personal de cuidado del medio ambiente, ayuda. Sin embargo, necesitamos políticas desde los funcionarios de muy altos niveles, legislación, presupuesto, para que se mitigue este aumento de temperatura. Hablamos de que México y otros países que están en desarrollo no tienen el presupuesto ni la tecnología para mitigarlos, el cambio climático o, bueno, el calentamiento global, más bien. Sin embargo, aportan también emisiones de dióxido de carbono, de metano y otros gases contaminantes. Entonces, es por esto que los tratados internacionales han buscado que los países desarrollados, de donde la contaminación viene principalmente de la industria, apoyen a los países en subdesarrollo para que mitiguen sus emisiones por el transporte. Entonces, esto es un asunto de cooperación internacional. Debe ser así, por eso es preocupante que uno de los países más contaminantes del mundo, que es Estados Unidos, después de China, se haya salido de un tratado de este tipo, porque quiere decir que muchos recursos no van a llegar a los países subdesarrollados para que ayuden a mitigar estas emisiones. ¿Cuál es ese tratado, maestro? ¿Es el tratado de París? Seguramente lo hizo el presidente Trump y seguramente tiene razón para hacerlo. No, es el tratado de París en el cual las potencias tienen que, en este caso las potencias económicas mundiales, tienen que brindar o financiar a países en desarrollo. ¿Por qué era tan importante este acuerdo? ¿El planteamiento internacional al frente del cambio climático? Pues yo me escucho que el cambio climático ha estado toda la vida. Antes que todo, tendríamos que diferenciar lo que es el cambio climático y lo que es el calentamiento global. Lo que es el calentamiento global es la temperatura promedio superficial en la Tierra. Eso es lo que está aumentando ahorita con las actividades antropogénicas. Y que es lo que hemos hablado, que es peligroso para las especies, peligroso para los ecosistemas. Y eso fue uno de los puntos que se trató en el tratado de París. Que no se alcanzara un aumento por dos grados. Dos grados. Ese es el temperamento de amenaza de dos grados. Al 2025. Al 2025. ¿2025? Pues esa es la vuelta en la esquina, ¿no? Sí. Entonces, dos grados es la coordinación internacional que se trató. Que no se aumentara temperatura media. El presidente Trump dijo, me salgo. ¿Y qué va a pasar? Entonces, vamos a ir todos igual. ¿Qué podemos compensar para ese espacio? Lo que pasa es que los Estados Unidos es una sociedad muy organizada, muy importante. De hecho, el primer parque nacional protegido, de área natural protegida, fue en Estados Unidos. O sea, la sociedad civil se mueve por sí misma. Muy aparte de las decisiones de, ahora sí que la presidencia, ¿no? Entonces, la sociedad cuida mucho el medio ambiente y está haciendo acciones para mitigar el cambio climático. ¿Qué es lo que hizo Trump? Simplemente salirse del tratado. ¿Para qué? Para proteger los grandes intereses, ¿sí? De los comerciantes. De este caso, los petroleros. Pero entonces, ¿el cambio climático atenta contra la seguridad? ¿Económica de un país? O sea, a ver, ustedes traen un tema que me dicen que existe, que me dicen que es importante, pero últimamente yo estoy, yo, Antonio Trompolini, estoy a favor de que los empresarios sigan dando trabajo, estoy a favor de que haya desarrollo industrial, y estoy a favor de que nosotros podamos vivir mejor que nuestros padres. Ahora vas a decir que por este invento que ustedes tienen en la cabeza, que es el cambio climático, ¿yo tengo que limitar esa producción? ¿Cómo me convences a mí, ciudadano del mundo, ciudadano nacional, para decirle al empresario, dueño del gran capital, que entonces tiene que limitarse él al beneficio futuro 2025? A ver, yo no sé qué voy a hacer en la tarde de hoy, y ahora me estás diciendo que piense en la humanidad para el 2025, ¿cómo le hago para entonces entender que lo que ustedes me están diciendo es importante y valioso? ¿Cómo genera un esquema de solidaridad alrededor del cambio climático? Pero es que no se trata en sí de frenar el desarrollo industrial, sino más bien de tener una cultura en cuanto al cuidado del medio ambiente. Lo decía la doctora, las sociedades de los países del primer mundo son muy educadas, son personas que se preocupan por el medio ambiente, son sociedades que invierten en sus industrias para tener cero emisiones, y eso no sucede aquí en México. O sea, en México hay industria, hay crecimiento, hay desarrollo, pero no hay tecnologías que puedan mitigar esas emisiones. Y aparte, como sociedad, creo que tenemos deficiencias en cuanto a nuestra educación ambiental, en el impacto que podemos causar. No sabemos ni conocemos las consecuencias, mucha gente no conoce las consecuencias de lo que es en sí la contaminación, no conoce las alternativas que tiene, no conoce cómo reciclar, no conoce cómo reutilizar cosas. Entonces, todo eso conlleva a que México tenga esa cantidad de emisiones, porque es un país que es rico en cuanto a diversidad, en cuanto a vegetación, entonces es como paradójico que siendo un país tan rico, sea un país que contamine tanto. Vamos a despedir, disculpa Belén, que te vuelve a tocar la guillotina de tiempo, la despedida, pero vamos al tercer, vamos a terminar ese segundo bloque, vamos hacia el tercer bloque del estado de las cosas, donde estamos hablando de las cosas del estado, esa cosa de la que estamos hablando ahora es cambio climático, calentamiento global y amenaza a la supervivencia de nosotros como especie que fueron parte de distintos ecosistemas. Es una cosa interesante, pues. Regresamos al siguiente bloque de la noche, yo soy Antonio Tolini, como a Tole, pero con doble T, no se vayan, regresamos. Yo no les creo nada, nada de lo que dicen en esta mesa, porque estamos en el estado de las cosas, hablando de las cosas del estado, discutiendo sobre el cambio climático y el calentamiento global a nivel nacional, internacional, pero también, y hace falta discutirlo, sobre Morelos. ¿Dónde estamos parados en Morelos y qué estamos haciendo? Porque a mí me suena, acuérdense que estoy en el papel para quienes nos están apenas sintonizando, o ya lo han visto antes en este programa, estoy en mi papel de Antonio Trompolini. Entonces, ahorita yo estoy tratando de confrontar a cuatro expertos que me están tratando de convencer, por su parte, de que el cambio climático y particularmente el calentamiento global es una amenaza a nuestra estabilidad como sociedad. Eso dicen ustedes. Pero a ver, según yo, el cambio climático es una excusa que se utiliza de rentismo electoral, porque me dicen que hay una amenaza siempre, arriba, extraña, que va a suceder en 20 años, y nos olvidamos de los problemas más inmediatos ahorita. Si yo le digo a alguien, hay que discutir sobre el cambio climático, me va a decir, sí, pero primero la pobreza, la desigualdad, la marginación. El cambio climático, si llega, llegará en 2025 o 2050 y alguien más se encargará de eso. En Morelos, porque recordemos al principio les leí que está incorporado en el programa estatal de desarrollo, ¿qué se está haciendo y cómo se está haciendo para mitigar este invento que ustedes tienen, que es el calentamiento global? ¿Qué está pasando en Morelos? ¿O está muy mal o todo esto no funcionó? ¿O hay algo, digo, no sé, Flavio, tú que estuviste además involucrado en organizaciones de la sociedad civil, fuiste reconocido como el premio estatal de juventud. ¿Hay algo que este gobierno vio en ti que conecta entre sus principios y tus acciones que podrían decir qué está pasando aquí en Morelos? ¿Sí realmente, digamos, los agricultores cañeros del sur del estado están realmente recibiendo políticas distintas que puedan ayudar a mitigar las supuestas sequías que dicen que existe o es solamente propaganda electoral? Yo creo que el gobierno del estado sí está, digamos, comprometido con este aspecto del calentamiento global. Bueno, en mi caso me ha apoyado a establecer parcelas de restauración. ¿Qué es una parcela de restauración? Una parcela de restauración es donde siembras árboles de cierto ecosistema específico, en este caso la selva baja de Lucifolia, al sur del estado de Morelos. Esto lo utilizamos nosotros para investigaciones, para mitigación, temperatura, la cobertura vegetal, todo esto. Bueno, en ese caso ha recibido apoyo de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. ¿Y como tú, otros tantos? Sí, los hay, los hay. En otro sentido, las plantas que están impulsando ahorita, las plantas de valorización de residuos. ¿Plantas de valorización de residuos, qué es eso? De que ya no tratemos a la basura como tal, como basura, basura, sino son residuos, porque su nombre correcto son residuos. Ok. Residuos valorizables como el PET, el cartón, todo esto se puede valorizar. O sea, mi botella de agua ya no es basura, sino que es un plástico que se puede reutilizar, el PET, el famoso PET, que en la escuela siempre hacemos recolectas de eso y demás. Y ya lo que no alcances a reutilizar, o perdón, a lo que no alcances a valorizar, lo que tiene un nombre específico, ahorita no recuerdo el nombre, se vuelve combustible para empresas cementeras, ¿no? Para empresas que sí están generando bastantes emisiones, pero pues sí se puede aminorar un poco con esta producción de, o sí, la producción de estos residuos. Doctora, teníamos además una discusión que dejamos pendiente del bloque anterior. De una definición que usted no considera adecuada, que además me da toda la razón, a mí Antonio Trompolini, me da toda la razón de que yo digo que el cambio climático no existe y no es importante y además no hay manera de comprobarlo. Tienes ahí una definición. Mira, estamos revisando la ley general del cambio climático y dicen el concepto de cambio climático, que es una variación del clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos comparables. Ahí está, ahí está. A ver, si la Tierra tiene 4.500 millones de años y nuestra edad de sociedad o civilización tiene, ¿qué? ¿10.000? ¿Cómo vamos nosotros a considerar que ahorita, en este momento, en este siglo XXI, podemos tener periodos comparables por el microsegundo que representa en el minuto de la historia de nuestro planeta? ¿Algo que hayamos nosotros cambiado de cambio climático? Según yo, ahí me da la razón, el cambio climático no existe. Sí, tienes toda la razón por eso. Vámonos entonces, señores, aquí se acabó. Este concepto está mal empleado. ¿Ah, está mal? ¿Están de acuerdo? Sí, porque en realidad no es cambio climático, es calentamiento global. Calentamiento. ¿Cómo? O sea, el cambio climático existió siempre, desde que se creó la vida, desde que se creó el planeta, desde el todo. O sea, el cambio climático es lo que yo veo en la era de hielo. Sí, todo. Ahora, se ha visto, bueno, hay algo que se llama cambio climático antropogénico, que es... Antropogénico. Exactamente. Que lo hace el hombre. Debería ser esa referencia. Ese sería como... Cambio climático antropogénico. Ok, dice un gran investigador. Calentamiento global. Un ecólogo que estamos en el antropoceno, de hecho. Antropoceno. El antropoceno, así como el mesoceno y el paleozoico. Gracias a la educación primaria de este país, a los libros de texto gratuito, porque me acuerdo. Sí, claro. Entonces, se ha visto que a partir de que hubo toda esta cuestión de la revolución industrial, de todo este rollo del desarrollo que ha tenido la humanidad, que el aumento de CO2 es directamente proporcional al aumento de la temperatura global. Entonces, bueno, está... Y eso ya se midió. Y eso sí está medido. Porque la emisión de dióxido de carbono no sucedía con la intensidad con la que sucede desde que la revolución industrial y nuestro proyecto de sociedad... Siempre ha habido emisión de CO2. Siempre ha habido emisión de CO2, pero hay una correlación entre el desarrollo. ¿Qué es lo que emite generalmente CO2? O sea, para entenderlo, porque es un elemento que siempre veo en la discusión, pero ¿de dónde sale el CO2? O sea, si yo voy, ¿qué volumbre estoy emitiendo CO2? Lo que sea combustible, 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 gasolina, diésel, gas, el parque vehicular, las industrias, las que no estén reguladas necesariamente. Eso, el dióxido de carbono, también como principal y... Como principal gas de efecto en venal. Ah, porque también eso es... ¿Y el metano dónde sale? Las vacas. Ah, la de las heces de las vacas. No solamente. Las heces de la composición orgánica. O sea, a tal grado de que si yo tengo... Los eructos de las vacas. ¿De veras? ¿Es en serio? Es en serio. Bueno, entonces, yo tengo... O sea, si tenemos un país que es intensivo en ganadería y que tenemos grandes extensiones de tierra que están siendo ocupadas por ganado, vacas, sus heces, la caca, este... Está generando... Contamina. Gas metano, sí. ¿Y eso es un problema para el calentamiento global? Sí. Sí, claro. Es un efecto... Es un invento, ¿no? Es un efecto invernadero. ¿Cómo crees? ¿Y entonces cómo se conoce eso? ¿Qué hacen los gases de efecto invernadero? Bueno, el efecto invernadero funciona así. Los rayos solares, es incidencia y tenemos las nubes o cúmulos de los gases de efecto invernadero. Los gases, de todos los gases de efecto invernadero. Lo que hacen es que tan denso están estos gases que la incidencia de los rayos solares llega, rebota en la tierra, pero vuelve a rebotar en la nube de gas y eso empieza a rebotar. Se mantiene rebotando. Es el efecto invernadero. Pero eso es lo que provoca el aumento de la temperatura. Ya la incidencia o los rayos solares ya no salen a la atmósfera. Se quedan dentro. Oye, ¿y si es cierto que existe un agujero en la atmósfera que nos está carcomiendo la piel y que nos va a dar cáncer a todos para...? O es también parte del mito genial de los científicos. O sea, sí tenemos ya medido, comprobado efectos. Porque, a ver, a mí me puede valer gorro los insectos, me puede valer gorro el mar, no vivo cerca del mar. Me puede valer gorro si uso o no carro, puedo no tener carro. Si las vacas contaminan o no, yo no tenía nada que ver con las vacas. Pero, en efecto, si yo estoy en la calle y si yo tengo mi vida diaria, puedo tener ya también afectaciones a la piel por esta situación en donde ya se ha medido. Me la nomás. Sí, me la nomás. ¿En tema de piel? No, no. No, no, adelante, Belén. Mira, yo creo que este problema, en general, el calentamiento global, contaminación, como le llames, nos está... No, como le llamen los científicos. Bueno, nos está generando menor calidad de vida a los seres humanos. Tenemos menos acceso a los recursos naturales, vamos a tener menos acceso a la alimentación, al agua potable. Pero, la raíz de todos esos problemas no es tanto la industrialización, la infraestructura, el desarrollo humano, todo lo que genera en sí la actividad humana. Yo lo que considero de fondo, muy de fondo, los problemas principales son, uno, la inconsciencia. Ok. Es mi culpa. No. ¿Estás diciendo que es mi culpa? No, la inconsciencia se da por la falta de información. Ok. Por la falta de que alguien te esté informando de qué está pasando y te haga ver la situación. Eso está faltando, que se difunda, que se promueva y que se lleve una estrategia más adelante de la información. Es que, por ejemplo, siempre siento que en la discusión del cambio climático soy yo el culpable. Yo que no levanto la caca de mi perro y que no separo la basura. Pero el otro problema, y que a lo mejor no se ha puesto en la mesa de debate, al menos yo no lo he escuchado tan a fondo, en el tema del cambio climático, bueno, del calentamiento global, que es lo que estamos abordando ahorita, es la sobrepoblación humana. Ah, entonces ya no tengamos hijos. No. O sea, lo que me estás diciendo es no solamente que ya no haga de mi vida lo que yo quiero decir, ahora me limitas la cantidad de hijos que voy a poder tener. Una cosa, los países, ahorita que veíamos con la doctora, el porcentaje de personas de escasos recursos, el nivel de pobreza en México es 52%, y así se va en todos los países, un porcentaje muy alto de pobres, a los que no abastecemos de los recursos básicos, que no tienen una calidad de vida, que se decreta en los derechos humanos, que se decreta en otras legislaciones internacionales, y eso genera muchas complicaciones que a lo mejor no hemos analizado y que es un tema de debate, yo te hablo de temas que sí son debatibles, la sobrepoblación humana existe o no existe, eso no es, debo tener hijos, no debo tener, no hemos entrado a ese tema, no se ha tratado. Yo lo quiero poner porque no lo he escuchado, sin embargo, creo que es digno de un estudio muy serio, ver qué está pasando con la población humana, hasta dónde vamos a tener recursos para abastecerle a nuestra población lo suficiente y que tenga una calidad de vida, pues que tenga una vida con todos sus recursos abastecidos, alimento, agua, básicos, no sabemos, no hemos entrado a ese fondo. El Consejo Nacional de Población, incluso en México, estos que son además responsables de las campañas de prevención, de planificación familiar, y estar incluido entonces en la discusión de... Así es, esa es una, la inconsciencia, la sobrepoblación que yo creo que habrá que estudiar, qué está pasando y qué vamos a hacer al respecto. Otro tema es la corrupción, aunque se lo habrá derivado. Me vas a matar, te tengo que interrumpir. Belén, de veras que es tremenda coincidencia la tuya, pero sí te tengo que interrumpir porque vamos al último bloque del Estado de las Cosas. Ya sé, perdón. Vamos al siguiente bloque, el último bloque de esta emisión del Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado y aquí estamos discutiendo sobre el calentamiento global. No se vayan, regresamos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Estado de las Cosas, donde hablamos de las cosas del Estado. Y este es un programa que cree que la tierra es plana y que el calentamiento global no existe. Quiero que sepan que estoy en un papel de Antonio Trompolini porque tengo a cuatro expertos dedicados al estudio del cambio climático, el calentamiento global y sus afectaciones a nuestro proyecto de sociedad, en esta mesa discutiendo ya por tres bloques. Y yo llegué al punto en el que me tengo que radicalizar completamente. No solamente el cambio climático es un mito genial, sino que además es un mito incluso que exista una atmósfera porque la tierra es plana. Nosotros estamos parados sobre el caparazón de una tortuga, encima del universo, y aquí me van a mentir. Ustedes van a seguir con sus mitos geniales, pero hay algo que a mí sí me interesa, por más radical y extraño e ignorante que pueda parecer, que es el tema de la corrupción. Y Belén me estaba hablando justamente de que a este tema probablemente si no fue la sustentabilidad del ecosistema, la protección del medio ambiente, las afectaciones a la salud. Si todos esos temas no me logran convencer, igual y discutir el calentamiento global como un asunto de corrupción, puede ser que sí me termine por convencer. Pero te interrumpí para irnos al último bloque. ¿Qué querías tú decir sobre corrupción alrededor de las políticas de medio ambiente? Porque también recordemos que estamos en Morelos, y al parecer sucede que en Morelos sí hay un proyecto integral, sí hay una medida de conservación del medio ambiente, pero ¿no estamos exentos de corrupción o sí? ¿Qué sucede alrededor del sistema, Belén? Bueno, aclarando, estoy hablando de la corrupción y de los problemas que generan en buena medida el cambio climático, el calentamiento global, es que la corrupción en términos muy generales afecta a todos los programas que se crean con buenas causas. Al final, ahí es donde se hace un embudo, porque no llegan con la eficiencia que quisiéramos y que no tienen el efecto que quisiéramos al final. Es una especie como de barrera, ¿no? Que es la corrupción, bueno, no hablo de una corrupción de gobierno, sino solamente, sino que hablo de todos los niveles. En sí, el ver el interés personal antes que el interés colectivo, nos genera muchas veces tomar decisiones, pues, erróneas y que terminan afectando a los demás. Y en Morelos, por ejemplo, un tema particular sobre cambio climático, sobre corrupción, sobre medidas en la norma que se aplican o no. ¿Qué onda con los verificentros, por ejemplo? ¿No es un tema importante que hay que discutir? La doctora a veces ha dado un dato importante, que el principal contribuidor, o el principal contribuyente del calentamiento global en México es el parque vehicular, pues, obviamente, el verificentro es algo que tiene que ver sobre esto. ¿Hay algo que se está haciendo para poder combatir este tipo de cosas? ¿O existen vacíos legales todavía que habría que posicionar? El verificentro es, supongo, donde vas y llevas supuestamente tu carro a verificar para que te digan si tu nivel de emisión de contaminantes es adecuado, de tal forma que puedas circular siempre. Eso en la Ciudad de México lo entienden muy bien, con el oído no circula, con las placas, el verificado doble cero. Pero aquí hay un tema, ¿no?, al parecer, con el asunto de los verificentros. Hace un rato decías que el discurso político, el tema de calentamiento global, es solamente para ganar votos. Yo creo que es al contrario. Ese tema no es popular, no da rentabilidad electoral. De hecho, ni el Partido Ecologista lo maneja. No, pero es que el Partido Ecologista es un partido criptofascista y empresarial. O sea, de verde nada más tiene el coraje que nos hace pasar. O sea, sí. No es problema. Perdón, ya me mentí, disculpa. No, es que el Partido Verde, Dios mío. Sí, no lo toman porque no es rentable. La gente no quiere que le pongan impuestos para el tema de que el agua se sane y en un momento dado pueda ser reutilizada. No quiere impuestos para que se reciclen los residuos sólidos. No quieren que le disciplinen el tema del carro, lo que está pasando en la Ciudad de México, que por este tipo de programas, pues la gente ha visto a su gobierno mal. Es totalmente antipopular. Antipopular. Totalmente. El tema no es popular, no es un tema político. ¿Cómo le dicen para que yo pueda votar por alguien que pueda presentar un tema de calentamiento global como una agenda electoral, una agenda política? Sí, lo hay. ¿Quién en México está reivindicando estos asuntos? ¿O en quién Morelos está reivindicando esto? Yo creo que hay una relación en que las personas que están conscientes de la afectación al medio ambiente y están preocupadas por mejorarlo y hacen sus actividades en torno a eso, tanto personales como sociales, no se sienten atraídos por el tema político. Por ejemplo, alguien como tú, que tienes un tema, o sea, tú tienes una especialidad en biología, ¿cómo divulgamos la valía que tiene tu conocimiento científico, tu conocimiento técnico, y cómo le hago para construir una serie de metáforas o narrativas que puedan hacer a la gente? ¿Entiendes? Por ejemplo, a mí me gustó mucho el tema que decías sobre el, ¿cómo se llamaba la bacteria esta? ¿Vibrio? ¿Vibrio? Bueno, ese es un dato que yo no sabía y que si el calentamiento global lo veías lejos, pues ahora la contaminación del agua sí es una cosa, o sea, imagínate que esto estuviera contaminado. No digo que así suceda, porque el Instituto Mónica de Radio y Televisión cuida muy bien su agua y a nosotros los invitados, pero ¿cómo divulgamos este asunto para que sea relevante políticamente? Pues yo creo que simplemente mostrando la realidad, si las realidades como tales que están pasando, si tú le dices a la sociedad, es real que los ciclos de lluvia se están alterando, que esto va a implicar que tus cosechas o lo que estés sembrando se echa a perder, o no tengas la misma cantidad y esto va a aumentar el precio en tus alimentos, pues bueno, ya les metes como... El gran divulgador de esto fue Al Gore, ¿no? Con su documental de... La verdad incómoda. La verdad incómoda, donde así, me acuerdo que hasta estaba así en la pantallita de esta es la gráfica de las emisiones de carbono. Llegaba el pizarrón y de repente se salía de la gráfica por el nivel que habíamos llegado a tener en estos últimos años, esa fue una divulgación importante sobre el tema de... Bueno, hasta el premio Nobel de la Paz le acabaron dando por el asunto del cambio climático. ¿Algo así es necesario para poder volver atractivo, interesante, pop, la discusión del cambio climático? Porque nosotros lo vemos que hay estos... A ver, lo vemos en distintos lugares. Debe haber una moda. Y vemos a esta gente que se dedica a apoyar, por ejemplo, a Greenpeace con sus chalecos ahí, pidiendo apoyo. Es bien difícil. Justo eso platicamos en la COP13 en Calcún, de cómo podíamos hacer nosotros los jóvenes una campaña. ¿Qué es la COP13? La Convención de las Partes, celebrada, bueno, llevada a cabo por el CBD, Convenio de la Universidad Biológica, que es el máximo rector en biodiversidad. Que acaba de ser ahorita, ¿no? Sí, fue en diciembre, noviembre del año pasado. Noviembre, diciembre del año pasado. Y justo un tema que decíamos era, ¿cómo volvemos esto? ¿Cómo volvemos el ambiente, los problemas del ambiente, de los ecosistemas popular entre los jóvenes? Nosotros estábamos atacando el sector juvenil y decíamos, pues, hay que hacer campañas como de el ser verde o el utilizar una playera verde. Es cool, ¿no? Así es como decir, mira, si yo uso... Pues que lo dices y me asocia a este partido tremendo. Es que está feo, porque lo verde en México ya perdió ese sentido. Nunca lo tuvo. Pero, por ejemplo... Nunca lo tuvo y luego, si lo pudo haber tenido, tenemos un partido que lo único que hace es regalar mochilas y vales y es terrible. Sí, pero, por ejemplo, usar playeras recicladas, ¿no? O sea, con materiales reciclados, ¿no? Y con el eslogan de, yo uso una playera con materiales reciclados y es cool, ¿no? Entonces, lo metes como una moda. Y desde ahí a lo mejor no estás atacando, pero estás atacando en cierta medida en un sector muy importante, que es el sector juvenil, que ahorita el triángulo de la pirámide generacional se está invirtiendo y los jóvenes tienen que incidir. Bueno, así en Europa no, ¿verdad? Sí, bueno, hay pobres que se mueren porque alguien tiene un hijo. Sí, no, claro. Pero yo creo que esto se va a volver moda en cuanto haya más necesidades. O sea, en cuanto haya escasez de agua, en cuanto haya escasez de alimentos, en cuanto no puedas sacar tu cargo. Ya nos aislaron de la conversación. No, perdón, perdón. Disculpen. Yo creo que la necesidad es la que nos va a obligar a tomar muchas decisiones, pero van a tener que ser drásticas. Pero el problema es que eso ya se está presentando. O sea, es que claro. Pero es que más, sí, en efecto, sí es cierto. Y ahorita ya me clavé con eso porque ya me sentí. Ya te convencimos. Sí, porque creo que debería existir una agenda política que retome al medio ambiente y la transversalice. A ver, por ejemplo, los partidos de izquierda, que sería casi, casi inmediato suponer que la agenda de medioambiental, porque hay una mejor idea de sociedad alrededor, los retomaran. O que el Partido Verde, que además fue expulsado de los partidos verdes del mundo, porque es el único partido del verde que propone la pena de muerte, tenemos un vacío importantísimo de la discusión de medio ambiente en México y al parecer tampoco tenemos las herramientas para poder confrontar y entender de qué se trata. Creo que esto está funcionando para poder decir, porque ya estoy mi papá le toño a Tolini como a Tole, pero con doble T, porque ya siento que esto es importante tomarlo en cuenta. ¿No? Pues retomemos, ¿no? Sí. La propuesta de la ley general que surgió de este, la modificación al concepto, ¿no? Podría ser una. Claro. Que nace en este programa, ¿no? Que es la ley general para la conservación del medio ambiente. No, no, no. La ley general del cambio climático. Ley general del cambio climático. Ah, mira, bueno. Y es una ley federal. Ley general. Claro. No es federal para asuntos federales. Es para todo el país, ¿eh? Mis clases de derecho en el estado de las cosas. Claro. Eso entonces implica también... Es que cuando eres profesora... No, mira, a ver, es todo el propósito del programa, la divulgación de los temas para que la gente lo pueda entender. Entonces sería retomar, pues eso, ¿no? Primero el concepto, ¿no? De que si es cambio climático antropogénico o calentamiento global, darle esas dos acepciones y dejar cambio climático con lo que es la... ¿Y dónde está la responsabilidad principal? Porque siempre está esta discusión y ahí no voy a decir nada más, quiero que ustedes me lo platiquen. ¿Dónde está la responsabilidad? Es un tema de yo como individuo, yo como persona, tengo que levantar la caca de mi perro, separar la basura y no tirar las pilas a la calle y comprar cartón en vez de plástico en el supermercado. Y ya con eso yo estoy... O comprar mi café que apoya a los agricultores de Guatemala y les da el sembradío de tierras suficiente para que ellos puedan seguir viviendo. O tiene más que ver con una política gubernamental de eficiencia de recursos. ¿Cómo le hacemos para entonces que no sientan que la gente me están atacando y que el gobierno sí ejecute estas políticas y ya como una idea final para terminar el programa? Exactamente. ¿Cuál sería la recomendación? Desde mi perspectiva creo que es divulgar el tema como algo prioritario, hacer conciencia en los funcionarios porque la escalera se barre de arriba hacia abajo. Ok. Y creo que en México eso es bien importante que desde arriba hagamos una cultura con los funcionarios de prioridad. La idea de la escalera de arriba hacia abajo. Es una perspectiva, como el tema de género, ¿no? Se está creando una perspectiva de género desde los funcionarios, entes de gobierno y de ahí ya salimos a la sociedad. Creo que esta perspectiva ecológica o de conservación del medio ambiente y de evitar el calentamiento global también debe ser importante en las entes gubernamentales. De ahí se derivarían muchas cosas. Maestro, doctora. Yo propondría también escuchar a la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía tiene muchas propuestas muy buenas que pueden empezar a implementar en sus colonias, o sea, a ser local, para que haya un impacto global, ¿sí? Concientizar a los políticos y a la élite gubernamental y escuchar a la ciudadanía que se ha perdido totalmente. Correcto. Entonces, sería eso. Biólogo, maestro. Yo creo que una inversión, inversión hacia los... Sí, dinero. Pero sobre todo, enfocar, bueno, a mi formación, enfocarlo hacia el talento científico, ¿no? Las tecnologías verdes, reutilizar, reciclar, aprovechar microorganismos que puedan mitigar la absorción del CO2. Correcto. Eso. Y educación ambiental, por supuesto. Es que más educación ambiental no hay. Eso es lo más. Sí, yo por último, y creo que para cerrar también, inversión, como lo dice el biólogo, inversión en la investigación científica en mi campo, la restauración ecológica. Es una excelente estrategia para mitigar los efectos del cambio climático. Investigación, apoyo a proyectos de restauración ecológica en todo ecosistema. Creo que eso es lo más prioritario o lo prioritario que se tiene que hacer en eso. Bueno, pues con eso terminamos este programa. Espero que haya sido lo suficientemente pedagógico para que frente a las opiniones de quienes piensan que el cambio climático no es importante y no es relevante, este programa haya servido para que ustedes, la audiencia del Estado de las Cosas, conozca y aprenda más sobre cuáles son las distintas agendas que involucran al cambio climático. Mi nombre es Antonio Atolini, como Atole con doble T. Nos vemos la semana que entra en el Estado de las Cosas, donde discutimos las cosas del Estado. Muchas gracias. 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 Gracias.